Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y esta tiene que ver con el Ford Mustang. Bueno, como sabemos, el Ford Mustang ahora se planta con 3 estrellas Euro NCAP porque el organismo de seguridad europeo rectifica la nota de este famoso mascalcar deportivo de la automotriz norteamericana Ford después de valorar sus nuevos asistentes a la conducción introducidos por la marca del óvalo y bueno, vamos a ver que más es necesario para que alcance las 5 estrellas, pero bueno con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao